Nuestro próximo invitado es un hombre muy querido también en Chile, es un hombre que también tiene una gran cantidad de éxitos, es uno de los hijos y probablemente uno de los hijos que más viene a Chile. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, porque de hecho ya está hablando como chileno. El aplauso, buenas noches a todos, buenas noches, Marco Yunas. Quiero que me saludas como chileno. ¿Cómo estáis, güey? ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, me estaba acordando que la estaba escuchando antes, desde allí atrás. Una de las canciones que yo canté con él, una vez que me invitó, que se la había enseñado a su madre, a mi abuela. ¿Sabes qué capo de cantar? Una de ellas. Estrellita del lejano cielo, que miras mi dolor, que sabes mi sufrir. Vaya entrada musical, ¿eh? Él es un nene que canta maravillonsamente bien. Es que siempre me la enseñó él, que se la había enseñado mi abuela. Tu abuela, claro, mamá. ¿Y la grabamos, tú y yo? Baja y dime si me quiere un poco... Él estudió ópera. Por eso tiene esta voz, el cabrón. Tiene una voz... Tiene un buen registro. Que yo no... Imposible de dar eso. ¿No te dieron que era así? Carrera en la ópera, ¿sí? Sí, sí. De hecho, él lo sabe. Yo una vez le llevé... Sabe que no miento. Y yo no miento a veces, pero poco. Pero no en este caso. ¿Y qué es la gestión? Te llevé a... Yo tenía un profesor que era profesor de carreras. ¿Ya? Los tres tenores. Sí, correcto. ¿Me acuerdas o no? No te acuerdas. Y el profesor mío, que ya era señor mayor, le dijo que no cante nada que no sea ópera. Porque este chico, yo, nació y vale para ser cantante de ópera tenor. ¿No qué pasa? Que la vida pasa y estoy muy feliz de haber hecho lo que he hecho. Estoy encantado. Pero la ópera es algo que también me gusta mucho. He ido a la ópera de París, de Metropolitana, a verlo. Y algunas veces he cantado alguna cosa. No hay como, ¿sabes? Como que aficionado. Claro. Porque hay que tenerle mucha... Yo le tengo mucho respeto, mucho respeto a la ópera. No es como que dice, venga, que voy a cantar ópera así. Como que, no, no. Esto o se hace bien o no se hace. Este estudio. Y mi camino fue por otro lado, como el de mi papá. Más pop, más balada. Pero ha sido también un camino bonito para mí. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado, ¿sí o no? Sí. Desde los 18, 19. Siempre me asusta con esos... Esos altos. Claro, porque eso no es fácil hacerlo. Ya lo creo, ¿no? Hay que tener un don. Y con la edad... ¿Se hace más difícil? Hay una edad buena. No sé si a ti te ha pasado. Esto nunca lo hemos hablado. A ver, este es el momento. Este es el momento. De los 40 y 50, cuando la voz está más fuerte de tu... Eso es lo que dicen en los... No sé en su caso. Yo lo veo en mi caso. En los 40 y 50, es cuando el tenor está ahí. Es cuando está en su pleno apoge. ¿Coincide? ¿Te pasó 40 y 50? Hace mucho tiempo ya. Hace tantos años.